¡Hablan nomás! ¡No hay que parar de pasar! ¡Vosotros amigos, los parientes! ¡Cierre ellos! ¡Y así se va en la copa! ¡Hay que hacer saludito de momento! ¡Ay, loquita, loquita de esta calle! ¡Ay, loquita, loquita se va a caer! ¡Ay, loquita, loquita de esta calle! ¡Ay, loquita, loquita se va a caer! En la puerta de mi casa, hay un moquita bonita Y si una cosa se la lleva, se marchita y se marchita En la puerta de mi casa, hay un moquita bonita